Ya, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, repito, el logo es la representación visual de una marca. Es la firma de la marca. Existen diferentes tipos de logos. Primero, tenemos logotipo. El logotipo viene a ser la tipografía, viene a ser el texto. Dice, un logotipo es la representación de una marca que está formada únicamente por letras. Hay empresas, hay organizaciones que trabajan solo con la letra, solo con la tipografía. Eso quiere decir que su representación visual es un logotipo. Por ejemplo, tenemos de Microsoft, Coca-Cola, Disney, ok, la empresa Google y Canon. Si se dan cuenta, en su logo solo tienen logotipo, solo tienen el texto, la tipografía. Por lo tanto, es un logotipo, ¿sí? Es un logotipo. El logotipo viene a ser el texto. No se olviden, la tipografía. ¿Ya? Hasta ahí, claro. Seguimos. Logotipo, hay logos, ok, que tienen solo el isotipo. ¿Qué es el isotipo? Dice, el isotipo es la representación visual de una marca cuando está formada por una imagen, ícono o símbolo. No se puede leer, no hay texto. Por ejemplo, el isotipo es la representación gráfica, la imagen del logo. Por ejemplo, tenemos la manzana de Apple, tenemos, por ejemplo, el chef de Nike y tenemos, por ejemplo, el logo de Twitter, ¿no? El pajarito de Twitter. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, son símbolos, son gráficos, son imágenes, no se puede leer. Son isotipos. Y hay empresas, hay empresas que solo tienen isotipo, no tienen logotipo, no cuentan con logotipo, solo tienen isotipo. ¿Ok? Tenemos otro tipo, otro tipo de logo, llamado monograma. El monograma es una representación gráfica formada por una o varias letras normalmente iniciales. Ese es monograma. Por ejemplo, el G, la L y la G, solo se lee la inicial, nada más. VL. Y tenemos CNN. Así que hay marcas que utilizan las iniciales de su razón social. Hay marcas que utilizan las iniciales de su razón social, que está registrada en la SUNAP, por ejemplo, ¿no? CNN, el G. Eso es monograma. Son las iniciales. Dice, el monograma es una representación gráfica formada por una o varias letras normalmente iniciales. Ahora tenemos imagotipo. ¿Qué es el imagotipo? Dice, es la representación de una marca que contiene isotipo y logotipo y otro textual. Muy bien. En estos casos se puede utilizar por separado. ¿Qué es un imagotipo? Es un logo que tiene los dos. O sea, es un logo que tiene, que tiene el logotipo, el texto, la tipografía, y tiene el isotipo, el gráfico. Tiene los dos. Y acá vemos, por ejemplo, Adobe, LG, Amazon, 9. Por ejemplo, tiene isotipo, que es el gráfico, y tiene el logotipo, que es el texto. ¿Ok? Pero acá hay una característica importante en el imagotipo. Que los dos elementos se pueden utilizar por separado, sin perder, sin perder, ¿ok? El mensaje de la marca. Por ejemplo, en algunos casos la empresa Adobe presenta solo el isotipo. En algunos casos presenta el logotipo. Al igual que en Nike. Ustedes han visto en polo o en zapatillas. A veces aparece el isotipo, el chef, nada más. O en algunos casos la letra. La letra, el texto, es el logotipo. En algunos casos aparece el texto, el logotipo, todo completo. ¿Ok? Nike, solamente. Cuando se puede utilizar por separado, tanto el isotipo con el logotipo, es imagotipo. Por ejemplo, el Y, en algunos casos utiliza solo el isotipo. En algunos casos utiliza, ¿ok? El logotipo. No pierde en sí el mensaje de la marca. No pierde, la marca no pierde identidad. Ahora tenemos, acá tenemos, por ejemplo, acá podemos ver de, mira, Spotify, dice logotipo. Aquí está, es el texto, la tipografía. Y acá tenemos el isotipo. Símbolo o ícono. Por ejemplo, esta marca en algunos casos presenta solo el isotipo. En algunos casos presenta solo el logotipo. Y hay casos que presenta los dos juntos. ¿Ok? Los dos juntos. Eso es un imagotipo. Cuando el logo tiene isotipo y cuando tiene logotipo, cuando tiene los dos. Pero que se puede usar, hay la opción de usarlo por separado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hasta ahí, creo que está comprendido. Para seguir. Hasta ahí está comprendido, que es un imagotipo. ¿Están comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Entendido. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. El logo de, de, sería un imagotipo. Claro, porque, a ver, déjame ver, déjame examinarlo. Mira, he entrado tantas veces a, yo sé, yo sí, me recuerdo de su logo de Facebook, pero quiero ver, sí. Voy a poner logo de Facebook. A ver, vamos a ver. Ah, sí. Sí, claro. Es, tiene isotipo y tiene logotipo, ¿no? Facebook, ¿cierto? Y también tiene el isotipo. En algunos casos se pueden presentar por separado. Así es, es un imagotipo. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Vamos ahora por isologotipo. El isologotipo es igual que el imagotipo. O sea, tiene, tiene logotipo, tiene el texto y tiene el gráfico, el isotipo, ¿ok? Entonces, repito, el isologotipo tiene isotipo, el gráfico, y tiene el logotipo, el texto. No se olviden, por favor, aquí, que el logotipo, voy a aclarar acá, nuevamente, el logotipo es igual a la tipografía, al texto. Y el isotipo es igual al gráfico. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el isologotipo tiene estos dos. Pero, ¿cuál es la diferencia con el imagotipo? La diferencia es que estos dos elementos están fusionados. No hay opción de separar. Si se separa, se pierde la identidad de la marca. Esa es la diferencia. ¿Ok? Si se separa o se trata de separar, se pierde la identidad de la marca. La empresa no los presenta separados. Es unificado. Los dos forman una sola unidad. Siempre. Por ejemplo, acá dice, chupa chups. Si yo lo separo y quito el texto, simplemente voy a ver una figura, pero no me va a representar la marca. ¿Ok? A ver, ¿usted recuerda, de repente, por donde viven ustedes o por ahí, me pueden haber, pueden recordar algún logo de tipo isologotipo? Por ejemplo, a ver. ¿Recuerden alguno? Muy bien. Del detergente Hace, ¿no? Excelente. Así es. Muy bien. Burget King también, ¿no? ¿Sí? Así es. O sea, la empresa no da la opción de utilizarlos por separado. No. Entonces, como no da la opción de utilizarlos por separado, entonces, no se puede utilizar por separado. ¿Eso quién lo determina? ¿El usuario quién ve o la empresa? Si es isologotipo o imagotipo. Eso lo determina la empresa. Y eso está registrado en su manual de identidad gráfica corporativa. Ahí está registrado. Ahí está registrado si se puede utilizar el isotipo solo o el logotipo solo. ¿Ok? Por ejemplo, mi logo. Mi logo. Ustedes ya lo han visto al iniciar. ¿Qué es mi logo? Así es Perú. Han visto ahí. ¿Qué es? Imagotipo o isologotipo. ¿Qué es? Han visto mi logo, ¿no? Así es Perú. Al inicio de la charla. Arriba lo vieron. ¿Qué es? Es un... A ver. De repente se han olvidado. Este de acá. El de arriba. Mírenlo bien. Ahí está. Así es. Está orientado para... Es un isologotipo. ¿Ok? Hay un rectángulo ahí. Ojo. Hay un rectángulo. Pero ese rectángulo es el isotipo. ¿Ok? Porque el rectángulo representa también... Tiene significado. En el diseño. Las figuras o elementos geométricos tienen significado. Los círculos, los rectángulos, los triángulos tienen significado. Por lo tanto, el mío, ¿ok? Es un isologotipo. Yo no puedo presentarlos por separado. Yo no puedo sacar el texto de ahí. Así es. Y en el manual, en mi manual de identidad gráfica corporativa, está definido de esa manera. No lo puedo presentar por separado. Así está definido. ¿Estamos? Muy bien. Creo que hasta ahí estamos claros. Ahora. El isotipo. El isotipo. Voy a retroceder aquí. El isotipo. Puede ser creado. Este isotipo puede ser creado a través de figuras. ¿Ok? Puede ser figurativo. O puede ser abstracto. Figurativo significa que está creado a través de figuras geométricas. Perdón. Abstracto significa que está creado a través de figuras geométricas. Círculos, rectángulos, triángulos. Círculos, rectángulos, triángulos. Y figurativo quiere decir que está creado a través de gráficos que representan directamente tu producto. Por ejemplo, una pollería. Y si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de pollerías utiliza el isotipo figurativo. ¿Cierto? Ponen ahí un plato de pollo, un pollo a la brasa, un pollito saltando o crocante, no sé. O si no ponen papitas fritas, etc. La mayoría de isotipos de pollerías, su isotipo es figurativo. Aquí, por ejemplo, el isotipo de Twitter es figurativo, es un pajarito. El de Apple también, miren, es una manzana, es un dibujo. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, el de LG ya es un círculo. Es abstracto a través de figuras geométricas. Por ejemplo. ¿Sí? Mira. A través de figuras geométricas, figuras geométricas. Es abstracto. Ahora. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para el diseño de isotipo. Número uno, tratar de expresar lo máximo, pero con lo mínimo. No debemos cargar demasiado el isotipo. Basta con uno o dos elementos como máximo para tu isotipo. Algunos quieren representar todas las áreas de la empresa con diferentes gráficos en su logo. Y eso está mal. Por ejemplo, yo tengo una empresa y tiene cinco áreas. Y quieren colocar cinco dibujos diferentes. Una por área. Entonces, si yo en el isotipo coloco un gráfico, otro gráfico, otro gráfico, y lleno mi logo de demasiados gráficos, entonces eso va a crear confusión. ¿Ok? En lo mínimo. En un solo gráfico. Por ahí podrías colocar otro gráfico más dentro del isotipo. ¿Ok? Como máximo. Pero no cargarlo demasiado. Esa es una recomendación, por ejemplo. ¿Sí? Número dos. Que sea construido a través de formas básicas y, sobre todo, que sea creado o diseñado en un programa vectorial. Puede ser Corel Draw, porque Corel Draw también es un programa vectorial, o Illustrator. Illustrator también es un programa vectorial. Se recomienda que el logo esté, ¿ok? Que el isotipo esté en formato vectorial. ¿Qué es un formato vectorial? Es un formato que, al aumentar de tamaño, no pierde calidad. ¿Ok? Que al aumentar de tamaño, no pierde calidad. Yo puedo tener un logo, por ejemplo, voy a dibujar un círculo, cualquiera, este tamaño. Yo aumento el tamaño, por ejemplo, puedo aumentar el tamaño 100 veces más para una gigantografía. Y sus trazos, sus bordes, nunca se van a pixelear. No van a perder calidad. Su calidad se mantiene. ¿Por qué? Porque es vectorial. Conclusión, se recomienda que el isotipo sea vectorial. Siempre vectorial. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se pueda reducir el tamaño a lo mínimo y aumentar a lo máximo. Para una gigantografía, por ejemplo. O reducir a lo mínimo, por ejemplo, podría ser el logotipo en un lapicero. O en un llavero. O en una memoria flash USB. Así que debe ser el logo en vectorial para que se pueda aumentar o reducir el tamaño sin que se distorsione. Otra recomendación. Otra recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El producto o servicio que vende la empresa. Píxeles a la hora de aumentar el tamaño de una imagen, la imagen se distorsiona. Por ejemplo, en Photoshop no conviene, ok, no es recomendable diseñar un logo. En Photoshop no. En Illustrator sí. Por ejemplo, miren, me voy a acercar. Me voy a acercar. Esta es una imagen. Esta es una imagen. Miren, miren cómo se va distorsionando. Observen. Este es un logo, obviamente, que yo lo he bajado de internet. Está como imagen. Ahí están los pixeles. Ahí lo pueden ver. Si yo construyo este logo, este isotipo en Photoshop, se va a ver de esta manera. Por eso se recomienda que el isotipo, que el logo, ya sea la tipografía, que es el logotipo, o el isotipo, que es el gráfico, se recomienda que se diseñe en Illustrator, en un programa vectorial. Una recomendación también para el logotipo, una recomendación para el logotipo, es que la tipografía, la palabra, sea corta y fácil de recordar, que no sea muy larga. Si hacemos un logotipo demasiado extenso, demasiado largo, va a ser difícil recordarlo. No va a ser tan fácil. Y lo más importante, que hable sobre la marca, sobre la empresa o el servicio que estás brindando. Ese es lo más importante. Que hable sobre la marca, sobre el servicio que estás ofreciendo. Que sea fácil de pronunciar o escribir. Ahora que está, como se dice, se podría decir, la tecnología de punta. Ahora, la mayoría de empresas quieren posicionarse en internet, quieren estar en las redes sociales, quieren tener su página web. Entonces, sería bueno que el nombre del dominio sea el nombre de la empresa. Y que ese dominio, que ese nombre sea sencillo, ok, y fácil de recordar. Que sea corto, fácil de recordar, ok, y sobre todo también pronunciar, escribir. Esa es la idea. Si colocamos un nombre de logotipo extraño en inglés, largo, entonces las personas no lo van a recordar fácilmente. Inclusive, cuando lo quieran buscar en el buscador de Google, ok, lo van a escribir mal, quizás no lo encuentren. Y una recomendación también. Antes de pensar en un nombre, siempre es bueno verificar en internet que ese nombre de dominio no exista. Ok, y si existe, optemos por otra alternativa. En el análisis del diseño del logo, siempre hay dos o tres alternativas en el nombre. Por ejemplo, si mi nombre es Cialtech, entonces yo voy, tengo que verificar en internet si existe ya el dominio Cialtech. Si existe, puedo optar por buscar otro nombre, pero si ya está aprobado el nombre, ha sido un trabajo, no sé, de un mes, donde se ha involucrado, no sé, muchos análisis, participantes, etcétera. Entonces, podríamos optar por comprar un dominio con la ubicación geográfica. Por ejemplo, .pe. Si Cialtech.com ya está tomado, entonces podemos utilizar Cialtech.com.pe. Dominio Geográfico se llama. Podemos utilizar dominiogeográfico.pe. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, seguimos. Repito, entonces, si por A o B el nombre de la empresa ya está tomado en internet, ya existe un dominio con ese nombre, entonces se recomienda utilizar el dominio geográfico. Por ejemplo, los que viven en Argentina, su dominio geográfico es AR, los que viven en Chile, CL, los que viven en Perú, PE. Pero obviamente es un poco más caro. Y la otra alternativa sería, ya les dije, tratar de buscar otro nombre, o si no, otro dominio, otro dominio, este, este, genérico. .com, también hay .biz, son un poquito más caros, también hay .org, hay diferentes tipos de dominio genérico. Hay dominios genéricos, .com, .org, .biz, ¿ok? Hay muchos y también hay dominios geográficos que pertenecen al país. ¿Ok? .com, 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 .com Nos vamos a la herramienta. ¿Ya alumnos? Muy bien. Participantes, perdón. Participantes. La costumbre de decir alumnos. Un logotipo debe ser simple. Una característica que ya lo mencioné hace ratito debe ser simple. Dice, la simplicidad ayuda a que sea fácilmente reconocible y memorable. Los diseños sobrecargados o complejos son más difíciles de asimilar. Acá vemos algunos ejemplos. A más elementos que tenga tu logo, a más elementos va a ser más difícil de recordar. A más elementos, más difícil de recordar. Por ejemplo, quiero mostrarles algo. Miren, este es el antiguo logo de despegar y este es el nuevo logo de despegar. Si te das cuenta, aquí hay, yo veo que acá hay muchos elementos en el antiguo logo de despegar. Miren, demasiados elementos. Un isotipo, dos isotipos, tres, como tres tipos de gráfico y creo que son demasiados elementos. Pero ahora, observen, ya es diferente. Este es el nuevo logo de despegar. Ahora están trabajando con un isotipo, ¿sí? Y con el logotipo. El logotipo viene a ser el texto. No se olviden, el logotipo es la tipografía y el isotipo es el gráfico. Ahora ha cambiado. Ha quitado, ha quitado los isotipos. Eran demasiados. El punto con también lo ha quitado. Y ahora simplemente tiene la palabra, el logotipo despegar. Está más sobrio, está más limpio, ¿ok? Está más sencillo, más simple. Está bonito. Por ejemplo, otra. Un logo debe ser memorable, alumnos, memorable. Este es uno de los fines principales del logotipo. Que la gente lo reconozca o lo recuerde fácilmente. Así es. Una imagen habla por mil palabras. Así que participantes no deben recargar mucho su logo, por favor. ¿Sí? No deben recargar mucho su logo. Tres. Debe ser atemporal. ¿Qué significa temporal? O sea, que se recuerde siempre. La idea es que este sea un buen logotipo. Hoy y dentro de 20 años. No lo relacionen mucho con la moda actual que se está viviendo porque ustedes saben que la moda pasa. Y si la moda pasa, tu logo también pasa. Por ejemplo, en el logo que habíamos visto anteriormente decía .com. ¿Sí o no? Quizás en ese momento estaba de moda que una empresa tenga su página web. Y lo querían un poquito relacionada con esa moda de tener una página web. Pero hoy en día ya no es moda tener una página web. Porque todo el mundo lo tiene. ¿Ok? Y optaron por quitarle el .com y dejar simplemente la palabra. Despegar. ¿Ok? O sea, no relacionarlo mucho el logo, ni el logotipo, ni el isotipo, con elementos que estén de moda en ese momento. Sino ser un poco más originales. ¿Sí? Que esté relacionado a tu producto que vendes, a tu negocio, a tu servicio que ofreces. Para que no pase de moda. ¿Ok? Muy bien. Eso significa. El logo debe ser versátil. ¿Qué significa? Que se debe adaptar a cualquier tipo de soporte. No te olvides que tu logo se debe adaptar no solo para medios impresos. Sino también para internet. Para una página web. Para redes sociales. Para internet. Así que debe ser versátil. Debe ser, como se dice, se debe adaptar para diferentes tipos de soporte. Se recomienda que el logo, que el diseño de un logo ya no sea horizontal. Sino vertical. Para que se pueda adaptar sobre todo a los móviles. Y a las redes sociales. O sea, ya no un logo, de repente con un diseño muy horizontal. Así. Por ejemplo. ¿No? Esto nos va a limitar, por ejemplo, a que se pueda visualizar correctamente en una red social. Imaginemos lo siguiente. Miren. Voy a dibujar aquí algo rápido. Voy a dibujar, por ejemplo, la portada de Facebook. Ustedes saben que aquí está el logo. Acá se coloca el logo. Y acá viene la portadita. ¿No es cierto? Y hay un espacio cuadrado para el logo. Si nosotros diseñamos nuestro logo muy horizontal. A la hora de reducir el tamaño. Se va a ver de esta manera. Observen. Voy a inviar todo esto atrás. Para que se vea el rectángulo así. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces, vamos a tener mucha pérdida. Espacios perdidos. En blanco. Abajo y arriba. Y nuestro logo. ¿Ok? No va a ser legible. El logotipo no va a ser legible. No se va a ver correctamente. Y el isotipo tampoco. Porque si es horizontal, me imagino que el isotipo pueda estar... Vamos a dibujar. Si tu logo es muy horizontal, de repente por este lado va a estar tu isotipo. ¿Sí? El isotipo es el gráfico. Y por este lado va a estar el logotipo, el texto. Miren. Entonces, si hacemos un logo horizontal, demasiado horizontal, vamos a perder mucha identidad en una red suciente. A diferencia, de repente, que lo hagas, ¿ok? En forma vertical. Eso significa versátil. Que sea adaptable. De repente el isotipo ya no lo vas a colocar al lado izquierdo, sino arriba. ¿Sí? Y tu nombre aquí. ¿Cierto? Eso es mucho mejor. O sea, que ya no se pierde espacios. Y al menos, ya se aprecia el nombre de tu marca y el isotipo. ¿Ok? Así que, ahora cuando un diseñador, una persona, quiere un logo para su empresa, debe pensar que ese logo ya no solo se va a imprimir. Ya no solo se va a imprimir. Si no, se va a mostrar también en pantallas. En la web. ¿Ok? En redes sociales, en internet, en una página web, en un móvil, en una app, etc. Así que, eso debemos considerar en el diseño del logo. ¿Ya? Ahora, esos puntos son muy, pero muy importantes considerarlos. Ahora. Antes de diseñar un logo. Antes de diseñar un logo. Primero hay un previo estudio. ¿Ok? Eso no lo voy a profundizar ahora. Pero hay un previo estudio. Se hace un briefing. Se hace un briefing. Es como, es un cuestionario de preguntas. Un briefing es un cuestionario de preguntas. Es un documento informativo que contiene la información de la empresa. ¿Ok? Para poder empezar a planificar un determinado proyecto. En ese briefing realizas diferentes preguntas orientadas. ¿Ok? A los clientes, preguntas que también le haces a los jefes de la empresa, a los dueños de la empresa que conocen más el producto. Preguntas que puedes hacer de repente a otros diseñadores. Preguntas que puedes hacer a público en general. A posibles clientes. Es un banco de preguntas. Es un banco de preguntas. Aquí, por ejemplo. Yo le voy a mostrar un briefing. Lo tomé prestado de marco creativo. Lo tomé prestado. Este briefing. Si él llega a ver mi video. Bueno. Lo menciono. Lo tomé prestado de él. Y aquí, por ejemplo. Pueden ver. Este es un briefing. Por ejemplo. Dice información general de la empresa. Tipo de proyecto. Empresa y filosofía. ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Qué trayectoria ha tenido? Etcétera, etcétera. El público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo? De esa marca, de ese producto. Competencia y sector. Son preguntas que se plantean. ¿Y quién plantea esta pregunta? El diseñador. El diseñador es el que plantea estas preguntas. Que van dirigidas a las personas que conocen más el producto. En la empresa. Puede ser el jefe, el dueño, el secretario, el administrador. No sé. Otros diseñadores, practicantes, etcétera. Preguntas sobre estrategias anteriores y futuras. Preguntas sobre información adicional. Por ejemplo. ¿Te gustaría mantener algún elemento de tu marca actual? Siempre es bueno. Esta pregunta sí. Obvio que es orientada al dueño de la empresa. ¿No? Le preguntas. ¿Te gustaría mantener algún elemento de tu marca actual? Te dirá. No. Quítalo. Te dirá. Sí. Cámbialos. Entonces, eso tú debes también considerarlo. Ese es el briefing. ¿Ven? Es un banco. Un cuestionario de preguntas. ¿Qué se realiza? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este briefing? Conocer un poco más la marca. La finalidad del briefing, de este briefing, es conocer un poco más la marca. Tener información de la marca. Es imprescindible hacer el briefing para poder empezar y planificar o ejecutar un proyecto. Luego del briefing, lo que podemos hacer, después del briefing, hacer nuestra lluvia de ideas. Realizar nuestra lluvia de ideas. Nuestro tablero de ideas. Más conocido como mood board. ¿Sí? Acá le voy a mostrar un ejemplo. Miren. Por ejemplo, justo preparé esto para la capacitación de hoy. Por ejemplo, ¿no? Yo preparé esto para la capacitación de hoy. Un cliente quiere que le diseñe su logo. ¿Ok? Su marca se llama Pukio. Bueno, Pukio significa, es una palabra en quechua aquí en Perú. Significa manantial. Creo que significa manantial. ¿Ya? Entonces, esta empresa quiere sacar una nueva marca de agua, de agua mineral. Se llama Pukio. Bueno, y me ha contratado, es una marca ficticia, la verdad que no me ha contratado, ¿no? Es un trabajo ya preparado para poder explicar. Entonces, me ha contratado para que diseñe su logo. Ya hice el banco de preguntas, ya tengo una idea de qué es lo que quiere el cliente. Conozco un poco más la marca. Sé cuántos años tienen, sé cuál es su público objetivo. Aún todavía no tiene años en el mercado porque recién es nueva. Es nueva. ¿Ok? Sé su público objetivo, sé de dónde proviene el agua. O sea, ya hice el cuestionario de preguntas. Ya tengo información acerca del producto. Ya lo conozco. ¿Ok? Al menos, con la información que tengo, ya tengo parte de conocimiento de la marca. Ahora tengo que hacer mi lluvia de ideas. Mi lluvia de ideas. Entonces, lo que hacemos primero, para hacer nuestra lluvia de ideas, nuestro tablero de ideas, lo pueden hacer a mano. Lo pueden hacer en el programa de Word, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Illustrator, como quieran. Primero viene la lluvia de ideas, de conceptos y de palabras. Toda palabra cuenta. Toda palabra vale. Aquí no se descarta ninguna palabra. Se pueden reunir entre dos y tres. El personal que esté encargado en este proyecto, si son dos, si son tres, se reúnen y empieza la lluvia de ideas. ¿Ok? Toda palabra vale. Ninguna palabra, aquí nada se descarta. Todo sirve. ¿Ok? No sé. Yo he puesto como ejemplo aquí unas 15 palabritas. Un poquito más, no lo sé. A ver, hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ya. Dieciséis, diecisiete palabras, por ahí. Pero la idea es que tengan más palabras. ¿Ok? Unas 15, 20, 25 palabras. Esta es una lluvia de conceptos, una lluvia de palabras. Luego, luego de tener esta lluvia de ideas, de conceptos, vienen los colores. Vas a buscar, vas a navegar. Vas a navegar por internet. Vas a revisar los colores corporativos de otras marcas, de la competencia. Entras a internet, buscas la competencia. ¿Ok? Busca los colores que utiliza la competencia. La idea no es llegar, o sea, no es utilizar los colores, ¿ok? Iguales a la competencia. Inclusive salir de lo habitual. La mayoría de marcas, a ver, de agua, la mayoría de empresas utilizan el color azul. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de marcas que utilizan el color azul. ¿Ok? La idea es salir un poco de ese color, sin perder la esencia del significado o psicología del color. ¿Ok? El azul significa, obviamente, es el color del mar, es el color del agua, el color del cielo, de la frescura, es un color tranquilo. El azul refleja tranquilidad, serenidad, paciencia. ¿Ok? Entonces, la idea no es salir mucho de la psicología del color. Así que podemos optar de repente por utilizar un color entre un verdoso azulado, como los que vemos aquí. Así que opté por bajar de internet diferentes imágenes, como ven aquí, diferentes imágenes, ¿ok? Con los colores que yo más o menos quiero. ¿Ok? Para diferenciarme un poco de la competencia, ya no utilizar de repente ese azul que utilizan todos en las marcas de agua. Que hemos visto ese azul, por ejemplo, en Cielo, en San Mateo y en otras marcas de agua. Entonces, yo les recomiendo que busquen en internet diferentes imágenes, ¿ok? Relacionadas con el color que tú desees y empiezas a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo siempre hago lo siguiente. Yo dibujo un cuadrado, ok, lo duplico varias veces, miren. Un ratito, voy a ir al menú ver. ¿Cómo está la cuadrícula? Ya está. Lo duplico y empiezo a hacer esto, miren, con el cuenta gotas, selecciono un cuadrado y con el cuenta gotas hago lo siguiente. Por ejemplo, de esta imagen puedo sacar varias tonalidades. Una, ¿ok? Selecciono la otra imagen. Por aquí, por el medio, tengo otra. Y así de esa imagen, puedo ir sacando tonalidades más oscuras, más claras. De repente, por ahí son ideas, ¿sabes? Es una lluvia de ideas, pero ahora de colores. No es que me voy a quedar con esos colores. No, 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 para nada. Es una lluvia de ideas de colores. ¿Ok? Es una lluvia de ideas de colores. Entonces, yo puedo ir ordenándolos más claro. Es una lluvia de ideas de colores que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Listo, por ejemplo, aquí tengo posibles candidatos. Esto es lo que hago. Miren. Igualito lo puedo hacer acá. Descargué esta imagen de internet. Observen. Descargué esta imagen de internet. Igual. Por ejemplo, por acá. Color. Miren estos colores que hay por aquí. Rojo. Por acá hay un verdoso. Más abajo, ahí verdoso. ¿Ven? Diferentes tonalidades. De color. Este es más azul. Al final yo voy a optar por utilizar un color. Si hay uno que está descartado completamente, yo sé que este no voy a utilizar. Entonces, no lo tengo por qué colocar ahí. ¿Sí? De repente puede ser el de acá. Y de esa manera yo hago mi lluvia de ideas de colores. Bajando imágenes de internet. ¿Ok? De esta manera, por ejemplo. Y capturando los colores de la imagen en diferentes tonalidades. Tampoco la idea no llenarnos demasiado porque al final nos va a aturdir demasiados colores. Así que. Ya los tonos similares los puedes ir descartando. Este se parece. Bueno. Por aquí este me puede quedar. Este se parece al de acá. Listo. Y puedo dejar este de aquí. ¿Ok? Bueno. Al final se decidirá el color. Pero eso ya es después. ¿No? Pero ya más o menos tengo ahí una lluvia de idea de colores. Mira, colores más verdosos. ¿Ok? Y azulados verdosos. ¿Ok? Luego. Hacemos una lluvia de idea de formas. Este para. Este para el. Esta lluvia de ideas. Me ayuda mucho para la parte del logotipo. Me puede ayudar muchísimo para la parte. No, perdón. Si eso. Si quieren ustedes de repente. Este. Crear una nueva marca. Y no la tienen. Te puede ayudar para la parte del logotipo. Pero si ya tienen la marca. Como en el caso de acá. Yo ya tengo la marca. Es Pukyu. Ya tengo la marca. Pukyu. ¿Ok? Me puede ayudar para la construcción del isotipo. ¿Ok? Y para reforzar eso. Hago una lluvia de idea de formas y movimientos diferentes. Me voy a internet. Me voy al buscador. Y comienzo a buscar diferentes imágenes relacionadas a mi producto. O sea, me voy. Voy al buscador. Abro internet. Un ratito. Voy a compartir acá. Internet. Miren. Voy a compartir internet. Acá. Por ejemplo. Y voy a colocar aquí. No sé. Agua. Mi primera palabra clave. ¿Ok? Mi palabra clave es agua. Y por ahí. Esto y esta se repiten. ¿No? Voy bajo esta imagen. En sí. Todo lo que venga. Bajo esta imagen. ¿Por qué no? Esta imagen. Empiezo a bajar todas las imágenes que yo pueda relacionadas a mi producto. Ojo. No logo. No logo ni símbolo. Yo puedo. ¿Ok? Poner logo de agua. Logo de agua. ¿Ok? ¿Ok? Justificarlo. ¿Ok? Tienes que sustentar el diseño del logo. Y cuando tú lo haces. Hay una planificación completa. La has sudado. Entonces vas a valorar lo que tú haces. Vas a valorar. ¿Ok? Y vas a poderlo exponer, sustentarlo, justificarlo al público, al cliente, al dueño de la empresa. ¿Ok? Con mucha tranquilidad. Con mucha seguridad. Y sobre todo con mucho profesionalismo. Eso es lo importante. Así que no te recomiendo que utilices símbolos ya creados o que partas de logos existentes. Eso no es bueno. ¿Ok? Que por ahí después de haber creado tu logo con mucha planificación se parezca a otro. Bueno. Hay casos que se dan. Hay muchos casos que se dan. Pero lo importante es que tú lo hagas. ¿Ok? Que haya planificación. Que se vea trabajo. Entonces vamos a ver si pongo el logo de agua me sale por ejemplo aquí. Miren cielo. Miren este color. A ver. Es una marca de agua. A ver. Marca de agua. Marca de agua. Me sale marca de agua. A lo mejor pongo por ejemplo logo San Mateo. Es otra marca de San Mateo. Logo de agua. De agua San Mateo por ejemplo. Y vemos que también utilizan. Acá utilizan el rojo. Bueno el rojo es un color bastante que transmite bastante energía. Pasión. En el caso tiene rojo. Pero también tiene partes azules. Entonces. Ver la competencia un poco. Entonces. Recopí las imágenes. Recopí las imágenes. Descarga todas las imágenes que puedas. Todo vale. ¿Ok? Y de aquí. De aquí. De aquí. Te tiene que salir el isotipo. Combinando. Con los textos. De aquí. Te tiene que salir el isotipo. Por ahí debe salir. ¿Ok? Pensando. Analizando. Por ejemplo. Miren. Este remolino. La gota. Las manos extendidas. La caída del agua. Aquí. Esta catarata. ¿Ok? El vaso. El agua que cae al vaso. Las gotas. No sé. Por ahí. Debe salir el isotipo. Si tú descargas. Un ícono. O un símbolo. Ya creado. Ahí no hay trabajo. ¿Ok? No hay planificación. Así que. No recomiendo. Porque quizás. Otro. Otra. Persona. X. Ya la ha utilizado. En cambio. Si tú escoges algo de aquí. Algo diferente. Que. Que. Que nazca de. De tu idea. Entonces. Es muy difícil que otra persona. Piensa igual que tú. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Claro. Que. La imagen que tú selecciones. Debe estar relacionada. O con el mensaje también. Con el mensaje de la marca. Con el objetivo de la marca. Le quiero mostrar algo. Pero. Antes. Continúo. Luego. Luego ya hacemos lo que. Le quería mostrar. Miren. Acá. La tipografía. Viene la tipografía. ¿Qué tipografía vas a utilizar? Empiezas a recopilar diferentes tipos de tipografías. Esta es una lluvia de ideas. ¿Ya? Lluvia de ideas significa todo vale. Todo cuenta. Cualquier palabra. Cualquier color. Cualquier imagen. Todo vale. Todo cuenta. Todo sirve para el diseño de tu logo. Para la planificación del diseño de tu logo. Y aquí también he seleccionado diferentes tipos de letras. Y la que me gustó muchísimo fue Gotan. Este tipo de letra. Porque es redondita. Miren. Es redondita. Termina aquí. Así. En curva. Es una letra redonda. No quiero utilizar una letra muy cuadrada. Un palo seco cuadrado. Como por ejemplo Arial. Así que. Quizás me quede con esta letra. Luego de tener ya la lluvia de ideas de palabras. La lluvia de ideas de colores. De formas y movimientos. De diferentes tipos de tipografías. ¿Ok? Empiezo a crear mis diferentes tipos de bocetos. ¿Ok? Empiezo a diseñar mis diferentes tipos de bocetos. Yo los hice a mano. Aquí ya los pasé a limpio. Pero yo empecé a diseñar diferentes tipos de bocetos a mano. ¿Ok? Y también recopilando los colores. Me quedé con estos colores. Miren. Me gustaron estos colores. ¿Ok? Luego busqué en la paleta Pantones. Una paleta que tiene Illustrator. Colores similares. Uy. Se perdió. Acá está. Para darle su código. Esto ya es un tema aparte. Pero yo ya encontré el color que yo seleccioné de aquí. El color que yo seleccioné de aquí. Lo encontré. Casi, casi por ahí lo encontré en una paleta Pantone. ¿Ok? Y ya tengo el código del código. Bueno. Pero muy aparte del color. Eso ya después. Tienes que bocetear. Empezar a hacer tus bocetos. No te sugiero que diseñes directamente en Illustrator. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Illustrator te va a limitar. Te va a limitar mucho. ¿Ok? Si no conoces el programa. Si no lo conoces muy bien. O no conoces todas las herramientas. No vas a poder hacer bocetos muy creativos. Illustrator te va a limitar tu creatividad. En cambio, en papel es diferente porque en papel tú puedes abrirte. Tú puedes hacer trazos con tu mano, a mano alzada. El trazo que tú tengas en mente. Lo que tú quieras hacer lo puedes plasmar en el papel. Sin ninguna limitación. En cambio, si tú haces tus bocetos en Illustrator. Illustrator te va a limitar mucho. En vez que tú domines a Illustrator. Illustrator te va a dominar a ti. Entonces, yo recomiendo que el boceto se realice. Que los bocetos se realicen. ¿En dónde? Que se realicen en papel. A mano, si es posible. Luego lo escanees. Y lo lleves a Illustrator. Y empiezas a trazar. Si no conoces la herramienta. Bueno. Buscas información por internet. Hay un montón de información por internet. Por YouTube. Canal de video. YouTube. Donde te pueden enseñar a utilizar la herramienta. ¿Ok? Sobre todo, si no dominas mucho la herramienta. No te recomiendo que hagas los bocetos en Illustrator. Hazlo a mano. ¿Ok? Bueno, yo ya lo hice a mano. Y aquí tengo algunas ideas. Por ejemplo. Por ejemplo, miren. De esta imagen. ¿Qué ven aquí? No sé. Se me ocurrió hacer esto de aquí. ¿Ven? ¿Lo ven? Se me ocurrió, por ejemplo, hacer lo que ven aquí. de la imagen de las montañitas donde cae el agua. Yo ya me imagino que acá hay unas montañitas. Hice esto de aquí. De la gota que ven aquí. O de las gotas que caen. Se me ocurrió hacer esto de aquí. Un vaso con agua. Acá está el vaso con agua. Miren. Ahí está el vaso. Con agua. La gota que cae del caño. Dice, bueno, si yo fusiono este vaso con la gota. Bueno, aquí tengo, miren, una idea. ¿Ven? Esto lo hice hoy día. Lo hice un poco rápido. Para poder mostrárselos a ustedes. ¿Ven? Opté por, si se dan cuenta, este de aquí es muy horizontal. ¿Ok? A menos que coloque el isotipo en la parte de arriba. ¿Ven? Quedaría mucho mejor. Ya sería un logo más vertical. Ya sería más versátil. Se adaptaría mucho mejor. ¿Ok? En internet. ¿Se dan cuenta? Se adaptaría mucho mejor en internet. El de aquí también. Es vertical. Y se adaptaría mucho mejor en internet. Pero falta alinear. Falta arreglar ciertas cosas. Él también, también. He tratado de hacer vertical. Aunque este de aquí es un poco horizontal. O sea, yo esto lo hice acá abajo. Porque es la caída del agua en la Y. Y cae por acá. De repente acá me faltó un poco fusionar la cola de la Y con el agua aquí. ¿No? Pero ese es un punto de partida. Entonces tengo aquí cinco alternativas. Por ejemplo, para el logo de Pukio. Tengo el logotipo. El logotipo ya ellos me dieron el nombre. Solamente me dieron el nombre de la marca. Yo seleccioné la tipografía. Al final, la tipografía que seleccioné aquí se llama Gotham. Es la familia tipográfica Gotham. Opté por esa tipografía porque es, mira, redondita. Observen redondita como la gota. Y esa es la idea, ¿no? Relacionar un poco el estilo de la tipografía con el isotipo. Para transmitir un mismo mensaje y no contradecirme. También utilicé esta familia porque esta familia tipográfica Gotham tiene diferentes tipos de letra en diferentes versiones. Y eso me ayuda a utilizar o a realizar diferentes alternativas en mi logotipo. A realizar diferentes versiones como ven aquí. Por ejemplo, la familia Gotham tiene acá diferentes tipos de letra. Tiene, mira, bol, que es la más gruesa. Gruesa italic, como cursiva. Light, italic, la más delgadita. ¿Ok? Este es un término medio. Esta, por ejemplo, bug me gusta mucho. ¿Ok? No sé, ahí también a veces me parece muy gruesa. Creo que me quedo con esta de acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál está mejor? A ver, quiero ahí. ¿Bug o Medium? ¿Cómo la ven, chicos, ustedes? ¿Bug o Medium? ¿Cómo la ven mejor? Creo que esta ya se ve como muy tosca, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bug o Medium? Esta es una letra que tiene bastante poder, es gruesa. Medium, ¿no? A ver, por ahí dice Medium. Medium, ¿no? Medium, sí, yo también estaba pensando, este de acá. Ok. Vamos a dejarlo en Medium. Aquí sí me gustaría cambiarla porque esta letra no muy delgada, no le recomiendo que el isotipo sea muy delgado, porque de lejos, cuando es muy pequeño, ya pierde legibilidad. De repente, si es para un llaverito, o algo mucho más pequeño, y ya va a perder un poco legibilidad. Así que, delgado, delgado, no conviene. De repente, acá sí, optaría por un... ¿Ven? Se ve mucho mejor. ¿Ok? Ahora, si yo utilizo, por ejemplo, una letra de palo seco, o sea, sin serifa, así. Y, miren, podría utilizar una letra sin serifa también, pero quería relacionarlo un poco con la forma de la gota del agua. Es por ello que opté por utilizar una letra acá con los extremos redondos, ¿ok? Redondeados. Algo muy importante también, por ejemplo, que aquí yo no he modificado, y que les sugiero modificar, es el espaciado entre caracteres. ¿Ok? El espaciado entre caracteres. El kerning o el tracking. La diferencia entre el kerning y el tracking es que el tracking es el espaciado entre todos los caracteres. Y el kerning es el espaciado entre dos caracteres. Mira, esta es la letra. Por ejemplo, aquí tiene mucho espaciado entre la U y la K. Y aquí, miren, es más pequeño el espaciado. Aquí tengo que corregir esto. A ver, voy a dejarlo en serio. Esto, por ejemplo, está mal. Miren. Entonces, acá tiene mucho espaciado. Entonces, lo que yo podría hacer es lo siguiente. Aplico un poco de tracking. Por ejemplo, voy a dar, a ver, si le doy menos 50, un tracking general a todo. Menos 50 podría ser ahí. A ver. Ya, menos 50. Pero aún se ve que la U y la K están muy separados. Entonces, aquí aplico ya un kerning. Trato de juntar un poco más estas dos letras. Trato de juntarlas un poco más. Por ejemplo, aquí está el kerning. Este es el kerning. Le voy a dar, por ejemplo, acá. Menos 50. ¿Ok? Y siempre es bueno alejar, mirarlo de lejos. ¿Ok? Y mirarlo de cerca. Acá da la impresión que esto estuviera más separado por la P y la U. Y que la U y la K estuvieran más juntos, por lo mismo que sus barras verticales están unidas. Así que ese es un reflejo visual. Así que opto por no pegarlo mucho. Opto por no pegarlo mucho. Ahí, de repente. Y aquí, como acá hay una separación, acá hay una parte hueca. Acá, esto también va a dar la impresión de que se vean un poco más separadas. Visualmente, ahí. Entonces, lo que yo podría hacer acá es juego visual. Menos 30, un poquito ahí. Y esto, de repente, separarlo un poco, un poco, nada más. Acá le he dado 10. Y esto de aquí, no separarlo mucho. Porque como aquí hay un espacio en blanco, igual aquí abajo, como ven, hay un espacio en blanco. La idea es que este espacio en blanco me crea, visualmente, me crea mucho espaciado. ¿Se dan cuenta? Así que voy a tratar de acortar este espacio. Vamos, menos, listo. Entonces, me alejo. Y me acerco. Y ahí se ve mucho mejor. Miren, ahí se pueden dar cuenta que está mucho mejor. Ahora, esta curva también no está muy bien formada. Hay que arreglar y solucionar. Como les dije a ustedes, lo hice rápido para explicar, para la explicación de hoy día. ¿Sí? Opto por eliminarla de acá, la duplico. Y reduzco el tamaño con la tecla H. Listo. Muy bien. Aquí. Entonces, tengo estas alternativas. Tengo. Una, dos. Aunque podría. Listo. Es muy importante también alinear esto de aquí. Siempre es bueno. Regirnos. O sea, nuestro logotipo tiene que tener una base de construcción. Para, ¿ok? Tenemos que sustentar una base de construcción. No podemos diseñar o que se vea nuestro logo que esté diseñado, ¿ok? Al azar. No podemos diseñar, sino que se vea trabajo. Antes de diseñar, ¿ok? Debemos utilizar alguna regla de construcción. Al menos, aquí, que se alinee bien. Muy bien. Listo. Y la altura de esta letra, que también sea el mismo espaciado que tengo arriba. Ya está. Aquí. No. Voy a utilizar aquí una delegada. Aquí sí puedo utilizar de repente este de acá. Book. O de repente, una light también puedo utilizar. No sé si se ve. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de eso se trata, miren. De esto se trata hacer toda una planificación para el diseño de nuestro logo. Hacer nuestro briefing. Nuestro documento. Con toda la información para conocer a la empresa. Y hacer también nuestra... Nuestro tablero. Nuestra lluvia de ideas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver algunas herramientas. Vamos a ver algunas herramientas para el diseño de logos. ¿Ok? Vamos a ver algunos consejos técnicos para el diseño de los logotipos. Por ejemplo. Miren. Miren. Número uno. Hay un audio ahí, creo. No sé si pueden apagar el audio para que se escuche. Ya. El primer consejo es, ya dije, que el logo sea vectorial. Ese es uno de los consejos. Número dos. Que nunca dejar... Acá hay algo que se me está... Que está saliendo en este logo. Nunca dejar el logo. Nunca dejar el logotipo. Por ejemplo. Con líneas. No utilizar líneas. ¿Ok? En el diseño de nuestro logo. No dejar líneas. Todas las líneas se tienen que eliminar. O de lo contrario, convertir las líneas a objetos. ¿Ok? Por ejemplo. Vamos. Aquí. Un ejemplo. No debemos dejar líneas para nada. Si yo estoy diseñando un isotipo. Miren. Le voy a dar color. Por ejemplo, este color. Imaginemos. Voy a dar un trazo rojo. Estoy dibujando cualquier objeto. ¿Ya? Entonces, nunca dejar el isotipo o el gráfico con trazos. Así. Con trazos. ¿Por qué? Porque los trazos, los trazos, tienden a no modificarse junto con el objeto. Así que, miren. Si yo dejo un logo. Si yo dejo un logo con trazo. ¿Ok? A la hora de modificar el tamaño, por ejemplo, para el diseño de un lapicero. El trazo no se va a modificar. Se va a quedar igual. O a la hora de aumentar el tamaño del logo para una gigantografía. El trazo se va a perder. Va a quedar muy, pero muy delgado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? En estos casos, ¿qué se recomienda? Bueno. Se recomienda convertir el trazo a un objeto. Y eso lo hacemos desde aquí. Objeto. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Mira. Menú objeto, expandir. Expandir. Relleno, trazo y ok. Y luego se desagrupa. Menú objeto, desagrupar. Ahora, observen. Mi trazo ya no es un trazo. Es un relleno. Es un relleno. Como ven ustedes. Y ahora sí puedo modificar el tamaño tranquilamente. De mi objeto. Ya puedo modificarlo tranquilamente. ¿Ok? Así que, dos trazos. ¿Aló? Así que miren. Escuchen. Los trazos. Si yo tengo. Voy a dibujar cualquier trazo. Imaginemos que esto sea parte de mi lobo. Imaginemos que esto sea parte de mi lobo. ¿Ya? Este trazo. Sea parte de mi lobo. No sé. Estoy dibujando cualquier trazo X. Cualquier trazo X. Imaginemos que este trazo sea parte de mi lobo. Le voy a dar un grosor de 5. Le voy a dar un color. Ya. Si yo lo dejo así como trazo. Si lo dejo así como trazo. Miren. Si lo dejo así como trazo. A la hora de reducir el tamaño. Miren qué va a pasar. ¿Ok? Esto es lo que va a pasar. Claro. Que hay una herramienta acá en Illustrator. Miren. Se llama escala. Doble clic en escala. Se activa. Cambiar. Escala de trazos y efecto. Y ok. Entonces de esa manera yo al reducir el tamaño. Ahora sí. El trazo se escala de manera proporcional con mi objeto. Ahora sí. Pero si la persona no sabe utilizar ese comando. Si la persona por A o B no sabe Illustrator. Y no sabe activar ese comando. Entonces se va a distorsionar su logo. Entonces mejor. La idea es que tú facilites. ¿Ok? Las cosas al cliente. Y es mejor convertir el trazo. Un objeto a expandir. En relleno. De esta manera el trazo. Vamos a desagrupar. Tu trazo. Ya dejó de ser. Un trazo. Y se comporta como si fuera un relleno. Se puede dar color de relleno. Y se puede dar color de trazo. ¿Ve? Obviamente no le voy a dar trazo. Lo voy a dejar con su color de relleno. Eso es lo que se recomienda primero. ¿Ok? No dejar nada como trazo. Si no. Convertirlo a. Por aquí te va a quedar un tracito. Del original. Este lo elimina. Te quedas con este. ¿Ok? No dejar nada en trazo. Sino convertirlo a relleno. Ese es lo primero. ¿Ok? Muy bien. Para el diseño de logos. Existen diferentes técnicas. Hay por ejemplo. Se puede utilizar un logo. Se puede diseñar un logo. ¿Ok? Utilizando cuadrículas. Que son guías. Que nos permiten organizar y alinear nuestros elementos. ¿Ok? Pero no siempre vamos a utilizar cuadrícula. También se le dice retícula. No siempre vamos a utilizar una cuadrícula o una retícula. ¿Ok? Hay casos donde el diseño es más libre. Como por ejemplo el que vemos aquí. Yo no me he basado en una cuadrícula. Por ejemplo. Para diseñar esta tipografía. Porque esta tipografía es un tipo de letra. ¿Ok? No me he basado en una cuadrícula para diseñar la tipografía. ¿Ok? No me he basado en ninguna cuadrícula para diseñar la tipografía. Por ejemplo. Por ejemplo. Tampoco el isotipo. Pero sí. Al menos. Debe haber ciertas reglas de construcción. Como la que mencioné aquí arriba. Respetar el kerning. Por ejemplo. Saber trabajar el kerning. Alinear muy bien el eslogan que vemos aquí. Por ejemplo. Que quizás no sea muy grande. Que no se. No se. Se ha colgado un ratito mi programa. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Un ratito. Disculpen. ¿Me escuchan? Gracias. Un momentito, lo he dejado de compartir. Es mi programa, es mi programa, un momentito. Algo ha pasado con mi programa. Un momentito, por favor. Estoy reiniciando el programa. A veces pasa eso. Un momento. Ya está cargando. Ya está. Listo. ¿Se ve bien? ¿Se ve ahí? ¿Sí, no? Ya. Muy bien, se había cerrado el programita. Bueno, ya estamos aquí. Ya. Muy bien. ¿Cómo ven? Aquí, lo importante, este diseño, por ejemplo, no está basado en una cuadrícula, es una tipografía. Pero sí debemos respetar ciertas reglas, como el kerning, por ejemplo, ¿ok? Y también, yo no puedo, por ejemplo, hacer el, el, ¿cómo se llama? El eslogan demasiado grande, que se salga del texto. Por ejemplo, ahí se vería mal. Ni tampoco, de repente, distorsionar el texto. Prohibido, por ejemplo, distorsionar el texto. Hacer esto de acá. Esto y esto. Esto no se hace. La tipografía, así se mal logra. La tipografía debemos mantenerla como es. No debemos distorsionarla. Si tú quieres modificar el tamaño de una tipografía, se tiene que hacer con la tecla mayúscula, más conocida como la tecla shift. Con esa tecla se aumenta o se disminuye el tamaño. Son ciertas normas que nosotros debemos respetar, ¿ok? Utilizar esto y esto, ¿ok? Acá. ¿Ven? Muy bien. Ahora, para la construcción del isotipo, quizás de repente hubiese podido utilizar un círculo y por ahí otros elementos más y una cuadrícula, pero en este caso no lo hice así. El espaciado que veo aquí entre la letra es un espaciado doble de la palabra. Así de simple. Acá también, miren, ya está modificado el kerning. Si te das cuenta acá, un poquito más separado sería acá. Un poquito más separado. Perdón, este no es. Ya está. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otras herramientas que nos ayudan muchísimo para el diseño de nuestro logo. Busca trazos. Así que, antes de empezar a ver algunos ejemplos, utilizando cuadrículas, porque miren, acá tengo algunos ejemplos. Este es un marco creativo, es una toma prestada para poder explicar. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, por aquí tengo otro ejemplo también del antiguo logo, bueno, de la empresa de IBM. Voy a explicar también cómo el logo se puede construir a través de cuadrículas. No siempre nos vamos a regir a una retícula o a una cuadrícula, como lo que vemos aquí o lo que vemos acá. Lo primero que vamos a ver es cómo, por ejemplo, utilizar los busca trazos. En el menú ventana busca trazos, en el menú ventana busca trazos, donde está no lo veo, acá está. Acá hay comandos que me permiten crear diferentes formas para poder diseñar, ¿ok? Me permiten, con estos comandos yo puedo crear diferentes formas para mis diseños. Vamos a partir por objetos básicos. Lo voy a explicar rapidito aquí. Miren, es un cuadrado, es un círculo, ¿listo? Le voy a quitar el relleno para que ustedes lo vean ahí. Y lo voy a duplicar una. Voy a reducir el tamaño un poquito más. Voy a duplicar todas estas, todo esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar. Acá hay dos objetos. Todos están intersectados, como ven. Todos están intersectados. En el panel busca trazos, lo voy a extraer. Yo soy un poquito desordenado, siempre tengo mis paneles por aquí y por allá. Pero bueno, aquí está. En el panel busca trazos, el primer botón se llama unificar. ¿Qué me permite? Me permite unir dos o más formas para convertirlo en una. Miren. Selecciono, unión. Selecciono, unir. Selecciono, unir. Selecciono, unir. Ese es unión. ¿Ok? Vamos a ver el segundo. El segundo se llama menos frente. ¿Qué realiza el menos frente. Recorta el objeto, la parte intersectada del objeto que está detrás. A ver, si yo pinto el círculo de color verde y pinto el cuadrado de color azul, ahí me puedo dar cuenta que el objeto que está atrás es el cuadrado. ¿Cierto? El cuadrado está atrás. Yo selecciono, al hacer clic en menos frente, se recorta el cuadrado. La parte, mira, la parte intersectada, pero del cuadrado. Observa. La parte intersectada del cuadrado. Si el círculo estuviera atrás, miren. Al recortar, ahora se recorta el círculo. Entonces, ¿qué objeto se va a recortar? Se recorta el objeto que se encuentra atrás. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar aquí. Para que tú veas el cambio. Aquí uní. Aquí recorté. No te olvides que el que estaba atrás era el cuadrado. Ahora, acá. El tercer botón me dice formar intersección. Con este botón, con este botón yo obtengo la intersección de dos o más objetos. No se olviden que, miren, la parte que yo estoy señalando es la intersección. Selecciono. Hago clic acá. Intersección. Ya obtengo la intersección. Esta es la intersección. Si yo tuviera, por ejemplo, uno, dos, tres objetos, ¿cuál es la intersección? Es este pedacito que vemos aquí. Al seleccionarlos y al intersectarlos, observe. Obtengo esta intersección de todo esto. ¿Ven? Esa es la intersección. Y el último se llama excluir. ¿Qué significa? Te elimina la intersección y te quedan las no intersecciones. O sea, esto que ves aquí te elimina. Voy a darle un color de relleno para que ustedes lo vean. Verde. Y amarillo. No se olviden que aquí el objeto que estuvo atrás era el cuadrado. Perdón. El cuadrado verde. Ahora, aquí. Selecciono. Dice excluir. Observe. La parte intersectada se elimina. Voy a darle un color diferente. Es como un hueco que se ha formado. Lo voy a enviar adelante. Y observa. Es un hueco que se ha formado. Se ha eliminado la parte intersectada. ¿Ven? Se ha eliminado. Entonces. Unión. Une. Menos frente. Recorta el de atrás. Intersección. Obtengo la intersección de dos o más objetos seleccionados. Excluir. Me elimina la intersección y me quedan las no intersecciones. ¿Ya? Ahora. El último botón se llama dividir. Para que aparezcan los colores por defecto aquí relleno, blanco y borde negro se presiona la tecla D de dedo. D de dedo. Y aparecen los colores por defecto blanco y negro. Miren. Voy a dibujar un cuadrado y otro por aquí. Le voy a quitar el color de relleno. Ahora. Hago clic en dividir. ¿Qué hace este botón? Me divide todas las partes. Las intersecciones y las no intersecciones de todo lo que encuentre. Dividir. Ahora. Desagrupo. Menú objeto desagrupar. Y observen. Tengo todo separado. Tengo todo separado. Ya tengo todo separado. ¿Ok? Yo puedo tener varios objetos intersectados. N objetos. Mira. Voy a dibujar así. Al azar. Un círculo. Un círculo. Otro cuadrado. Y otro cuadrado por aquí. Voy a quitarle el relleno y lo voy a dividir y lo voy a desagrupar. Y miren todas las partes que obtengo. Cuando no tiene relleno el objeto hay que seleccionarlo del borde. ¿Ven? Todas las partes que he obtenido. Ese es el panel busca trazos. Me permite crear diferentes tipos de forma partiendo de formas básicas como ven aquí. ¿Estamos? Entonces con eso yo puedo construir mis isotipos. Construir nuevas formas. ¿Ok? Muy bien. A ver. Por ejemplo aquí tengo este de acá. Ahora vamos a utilizar las cuadrículas para poder diseñar. primero voy a ocultar la cuadrícula. Por ejemplo este es el el logo de IBM. ¿Ok? El antiguo logo de IBM. Este es por ejemplo este logo nosotros lo podemos construir a través de cuadrículas. Hacer mi retícula mi retícula compositiva y hacerlo a través de cuadrículas. yo puedo hacer esto a través de cuadrículas. Y aquí lo tengo miren. ¿Ven? En plena construcción. ¿Qué hago? Primero debo activar mis cuadrículas. Menú ver mostrar cuadrícula. Y ese es un logo construido a través de una retícula de una cuadrícula ¿Y para qué se utiliza la cuadrícula? La cuadrícula se utiliza para poder organizar alinear mis elementos. ¿Ok? Mis elementos. Luego de activar la cuadrícula en ver repito mostrar cuadrícula activo la casilla ajustar a cuadrícula. Miren ajustar a cuadrícula. ¿Para qué? Para que todos los elementos que yo dibuje se ajusten a la cuadrícula. Menú ver ajustar a cuadrícula para que todo lo que yo dibuje miren automáticamente se ajusta a mi cuadrícula se alinee a estos cuadritos. Ahora lo que hago es configurar la cuadrícula. Menú edición preferencias guías y cuadrícula. guías y cuadrícula. ¿Qué hago aquí? Por ejemplo miren guías y cuadrícula normalmente yo lo puedo ver así. ¿Ven? Son cuadros muy grandes. Dice que cada cuadro tiene 10 milímetros de separación o sea cada cuadrito tiene 10 milímetros de ancho por 10 milímetros de alto cada cuadrito de la cuadrícula. Si yo le pongo dos sería que dentro de este cuadrito ahora va a haber una dos subdivisiones. Observen. ¿Ok? Tengo dos subdivisiones ahora. ¿Ven? Pero quizás más adelante necesite yo una tercera subdivisión otra subdivisión más para poder crear este círculo pero eso lo vas a ver ¿Ok? Más más adelante conforme vas necesitando más subdivisiones vas agregando. Por ahora con una cuadrícula de 10 miren por ahora con una cuadrícula de 10 con dos subdivisiones yo puedo trabajar tranquilamente. Entonces para hacer este logotipo de IBM pueden ver aquí entonces lo que yo hago es primero empiezo con rectángulos ¿No? vamos a duplicarlo por acá vamos a reducirlo del tamaño reducir de tamaño para que para para motivarnos nada más ya está entonces dibujamos de la tecla de dedo para que aparezcan los colores por defecto dibujamos miren un rectángulo de 8 cuadritos de 4 cuadros grandes por uno pequeño voy a quitar el relleno un ratito grandes son 4 1 2 3 4 pero pequeños son 1 2 3 4 5 6 7 8 así que 8 cuadritos pequeños por 1 pequeño este sería 1 grande ¿Ok? no te olvides que tienes aquí observa tienes 10 10 milímetros el tamaño de cada cuadro grande y ese grande tiene dos subdivisiones cuadrículas detrás del objeto para que la cuadrícula esté detrás del objeto si cuando le des relleno la cuadrícula que se vea detrás ¿qué pasa si yo desactivo esa opción? si yo desactivo cuadrícula detrás la cuadrícula se verá mira se verá adelante entonces la idea que la idea es que la cuadrícula se vea detrás cuando el objeto tenga un color de relleno ahora sí miren presiono la tecla al para duplicar es con la tecla al y arrastro dejando un cuadro si quieres seguir duplicando para seguir duplicando presionas la tecla control de dedo control de control de y sigues duplicando ¿cuántas veces vas a duplicar? hay 2 3 4 5 6 7 8 voy 4 en total voy 4 5 6 7 8 muy bien ahora vamos por la B la B tiene 2 4 6 8 10 12 13 13 cuadros pequeños por 1 13 pequeños por 1 igual duplico hacia abajo tecla AL arrastro control D control D varias veces con control D sigue duplicando automáticamente la M para la M miren dibujo un rectángulo en este caso es de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 por 18 cuadritos por 1 cuadrito AL arrastro duplicar control D control D control D y mira te das cuenta listo ahora vamos a diseñar la I bueno la I es muy fácil simplemente reduzco el ancho de estos rectángulos ya tengo la I para la letra B hay dos formas ok lo podemos hacer con buscatrazos y lo podemos hacer también con la herramienta esta herramienta es maravillosa se llama herramienta creador de formas esta herramienta se llama herramienta creador de formas y como trabaja esta herramienta creador de formas trabaja de la siguiente manera ahora si tengo que activar una subdivisión más menú edición preferencias guías y cuadrículas le voy a colocar aquí cuatro cuatro ok ahora porque dentro de diez ahora tiene que haber cuatro subdivisiones ahora si dibujo el círculo ubico en esta esquina y dibujo un círculo perfecto con la tecla shift o la tecla mayúscula hasta aquí mucho perdón hasta aquí o sea le voy a quitar el relleno un momento y me voy a acercar con la lupa mire observa ves para eso agregué más subdivisiones para poder encajarlo aquí si no no hubiese podido si no se hubiese encajado acá abajo ahora mira tengo un cuadrado de diez ahí está es un cuadrado de diez por diez ¿con cuántas subdivisiones? con cuatro ¿ve? y eso me ayuda bastante me ayuda bastante ahora lo que hago es lo siguiente duplico con al hacia abajo miren duplico con al hacia abajo lo tengo ahí observen ahí lo tengo le voy a dar color rojo para que se diferencie ¿ok? para que no se confundan con mis rectángulos verdaderos ¿ok? para que se puedan diferenciar ahora sí voy a reducir miren estoy de acá me acerco un poco tres uno más dejando tres lo duplico y repito lo mismo aquí arriba reduzco cuatro cuadros ¿ok? así dejando tres y ahí ¿sí? estoy aquí para mí esto es como un cuadrito ¿ya? para mí eso es como un cuadrito ¿ya? muy bien ahora voy a reducir estos dos muy bien para formar la B así la B de IBM esta de acá voy a utilizar esta herramienta esta herramienta se llama herramienta creador de forma ¿cómo trabaja? selecciono todo esto y observa cómo trabaja activo la herramienta y voy a pasar el mouse por donde yo quiero quiera unir ¿ok? paso el mouse por los objetos que yo desee unir este y este ya ha unido mira ¿ves? mira cómo une estoy uniendo estos dos estoy uniendo ahí si te das cuenta hago click acá para que sea uno solo voy a unir aquí uno acá uno estos dos hago click para que sea uno solo uno hasta aquí y uno acá listo ya está ahora elimino lo que no quiero ¿ok? es como si hubiese recortado ¿no? mira observe ¿ve? todo lo que no quiero lo elimino ahora selecciono y le doy orden negro a todo y ya tengo la B ¿qué les parece? miren ya tengo la B ya ya tengo la B ¿con qué lo hice? con la herramienta creador de formas con esa herramienta creador de formas hay otra manera también para hacerlo hay otra manera una manera también con buscatrazos ¿cuál es la manera para hacerlo con buscatrazos? de esta forma después de dibujar los dos círculos dibujo un cuadrado mira le voy a quitar el relleno le voy a dar borde rojo y con buscatrazos sería de la siguiente manera selecciono todo lo que es rojo este cuadrado rojo este rectángulo con los círculos mira ahí está solo los círculos y el rectángulo rojo y el rectángulo rojo busca trazo menú ventana busca trazo o control shift control shift control mayúscula F9 unir ¿vieron? miren lo que he obtenido es otra forma de hacerlo he obtenido la silueta de la B ahora ¿qué hago? ahora lo que hago es seleccionar ¿qué botón utilizaría? a ver unificar el primero que es unificar el segundo menos frente el tercero formar intersección o el cuarto excluir ¿qué utilizaría? ¿cuál de todos? a ver comenten ahí estimados participantes ¿cuál utilizaríamos ahí? el primero que es unió el segundo que es menos frente el tercero que es formar intersección o el cuarto que es excluir ¿cuál utilizaríamos? ahí formar intersección ¿cierto? miren dice el allá ¿por qué no se puede? porque primero tengo que seleccionar todos los rectángulos voy a sacarlo un ratito por este lado lo voy a colocar por este lado primero tengo que seleccionar todos los rectángulos y hacer una y unificar de manera compuesta ¿cómo se unifica de manera compuesta? se hace de la siguiente forma observe se mantiene presionada la tecla AL se mantiene presionada la tecla AL y se hace clic en el botón unificar mira la tecla AL y clic en el botón unificar y luego expandir AL clic y expandir este botón expandir no se va a visualizar si no presionas AL repito mira si yo presiono el botón y no presiono la tecla AL este botón no se ve está desactivado así que AL clic y luego expandir ahora sí recién ya puedo aplicar intersección cuando todas las partes están unidas de manera compuesta selecciono todo ahora sí y hago clic en formar intersección y observe ya lo tengo así que son dos formas de hacerlo con mi panel busca trazos o con la herramienta esta de acá ok con busca trazos o con la herramienta creador de formas a ver qué les parece qué herramienta o qué forma les gustó más o cuál es más sencillo con busca trazos o con la herramienta a ver comente cuál les gustó más para ajustar a la cuadrícula Martina es menú ver ajustar a cuadrícula hay que ajustar siempre a cuadrícula ¿sí? si no activamos esta opción a la hora de dibujar el rectángulo va a bailar mira va a bailar menú ver ajustar a cuadrícula Martina dime por el chat qué herramienta te pareció más fácil más sencilla cuál te gustó más utilizar creador de forma o busca trazos cuál te pareció más más fácil cuál te gustó más qué dice César cuál cuál es más sencilla creador de forma así es muy bien creador de forma si por ahí no la han entendido es sencillo mira voy a dibujar ya miren dibujo acá quiero unirlo selecciono creador de forma y arrastro de acá para acá y ya lo uní la otra forma de unir es con este botón ok tú seleccionas ahora la m bueno la m se dibuja dos triángulos yo ya los tengo aquí así que los voy a jalar para evitar dibujarlos nuevamente ya los tengo aquí lo voy a enviar adelante sí aquí tengo igual dos triángulos ya dibujados son dos deben estar bien alineados abajo los voy a enviar adelante los dos miren son dos y voy a formar la m en este caso ¿qué comando utilizarían? a ver unión menos frente intersectar ¿cuál utilizarían? para formar la m ya tengo la i ya tengo la b faltaría la m vamos a reducir el ancho los que están en el centro lo voy a dejar con dos ¿ya? listo a ver ¿cuál sería? menos frente muy bien muy bien César muy bien Martina excelente el que forma intersección no porque si hago el que forma intersección no me va a salir no yo quiero recortar ojo observen yo quiero recortar la m ¿ven? quiero recortar la m entonces no se olviden que menos frente recorta lo que está atrás mira voy a seleccionar y recortar ¿pero por qué recortar solamente uno? porque estos rectángulos esto de acá los tengo que unificar de manera compuesta ¿cómo se unifica de manera compuesta? ¿cómo se unifica de manera compuesta? AL y se hace clic en unificar AL y clic en unificar ahora ahora sí mira selecciono pero ya hice clic en expandir o no ah ya me faltó expandir AL clic en unificar y luego expandir ahora vamos a recortar miren ya está ¿por qué aquí no me salió? ¿saben por qué? porque este rectángulo como lo copié de arriba seguramente no ha bajado bien lo que tenemos que hacer es seleccionarlo subirlo y nuevamente arrastrarlo bien bien que esté bien abajo a veces cuando no está bien alineado abajo pasa eso a ver sigue pasando eso así que tenemos que tratar de arreglarlo vamos a recortar primero esta parte sigue sigue igual vamos a arreglarlo esto de acá bien tenemos que no está cubriendo vamos a reducir un poquito el grosor de este borde a ver si con eso nos ayuda un poco no tampoco y en el otro si no ya entonces lo que vamos a hacer es no sé eliminamos este de aquí vamos a eliminarlo mejor duplicamos con control c control f el control c control f duplica en la misma posición ok tengo que colocar otra subdivisión está pidiendo ahí voy a contar bien ya algo está mal creído acá y corrido acá este de aquí está acá ahora sí y vamos a duplicarlo y vamos a reflejarlo también objeto transformar reflejo y ya está vamos a ver si podemos recortar ahora sí ya está se arregló ahora sí seleccionamos todo y recortamos y ahí tenemos la M ahí tenemos la M siempre es bueno alinear bien a veces los elementos y ya tenemos el IBM terminado se dan cuenta entonces esta es una forma de construir este nuestro logo podemos hacer la parte de logotipo de repente es un logotipo es una tipografía creada o sea el logotipo ustedes saben que el logotipo es el texto puede ser un tipo de letra o puede ser también construida por ustedes y para construir un logotipo podemos utilizar ok la retícula compositiva en este caso la cuadrícula para poder diseñar la cuadrícula me permite organizar me permite alinear ok mis objetos mis elementos ahora siempre es bueno regirnos a una regla constructiva por ejemplo aquí tenemos otro que es el conocido yin yang yin yang por ejemplo es bien sencillo mira dibujo un círculo perfecto vamos a dibujarlo de 8 cuadros grandes por 8 cuadros grandes ahí se pueden ver clarísimo los cuadros le quito el relleno 1 2 3 4 5 6 y luego dibujamos cuadros círculos pequeños de 4 por 4 que sea la mitad y lo colocamos aquí uno acá al y arrastramos y otro acá entonces miren con la herramienta creador de formas es bien sencillo observen selecciono herramienta creador de formas y hago esto y hago esto recontra sencillo vieron como lo hice ahora si fuera con buscatrazos ya sería un poquito más complejo me demoraría demasiado con el buscatrazos me demoraría mucho número 1 primero tendría que dividir primero tendría que dividir miren con el buscatrazos primero tendría que dividir este círculo en 2 con este comando dividir y luego desagrupar que demoraría mucho ¿ven? una vez dividido borro 1 cortaría con menos frente pero se envía atrás para que se recuerde atrás miren lo envío atrás ya creo que lo envío atrás lo voy a recortar y ahora lo voy a unir observe ya está unido ¿ven? simplemente duplico y giro el otro pero miren cuánto me he demorado cuánto me he demorado se me traba la palabra ahí en cambio en el otro es facilísimo selecciono creador de formas arrastro lo que yo quiero unir y listo es una forma mucho más rápida que busca trazos ok aquí hay un este un logo de Marco Creativo ok lo tomé prestado seguramente él lo verá en algún momento saludos para Marco Creativo y miren él por ejemplo hizo este boceto de su logo a través de cuadrículas él por ejemplo lo hizo de la siguiente manera ¿no? ahí está se dibujó mira primero un rectángulo de un cuadro por uno dos tres cuatro cinco seis por seis menú ver ajustar a cuadrícula es muy importante por favor ahí está y luego se duplicó con AL en el medio se colocó uno aquí se duplicó por este lado se dejó dos de dos mira uno por dos cuadros se duplicó hacia la derecha es un cuadro grande por dos ahora se dibujó círculos miren de tres cuadros grandes por tres le voy a quitar el relleno y le voy a dar color de trazo rojo para que se vea lo voy a duplicar con AL listo voy a duplicarlo para colocar otro en la parte inferior y voy a duplicarlo para colocar otro a la derecha observe importante ajustar a cuadrícula debe estar activado ok ahora dibujo círculo de un cuadro grande por un cuadro grande porque hay subdivisiones esos son los pequeñitos cuadro grande es este de acá este de aquí es cuadro grande ok y ahora duplicamos no se quiere seleccionar ahora sí duplicamos con AL seguimos duplicando aquí otro más y listo observe uno aquí arriba este es un logo que está construido que tiene una regla de construcción a través de una retícula de una cuadrícula ok principal y secundaria ¿qué significa principal? la cuadrícula principal es esta de aquí de 10 por 10 y las secundarias son las subdivisiones es una construcción una edición preferencias guías y cuadrículas utilizando cuadrícula principal que es la de 10 cada cuadro tiene 10 por 10 y cuadrícula secundaria que son las subdivisiones listo ahora simplemente se une para formar la eno se selecciona todo herramienta creador de forma y empezamos la unión ok la unión creo que viene a ver tengo que ver el original ahí viene por acá así y así miren paso el mouse por la parte que yo deseo unir ya uní esa parte y paso el mouse por donde yo deseo unir acá listo ahora el mouse por todos estos pedacitos que yo deseo unir todos estos pedacitos que yo deseo unir listo y ya lo tengo si lo hubiese cortado con busca trazo me hubiese demorado una eternidad aquí lo tengo bueno aquí como ven ya está diseñado ok y aquí por ejemplo se ha utilizado también reglas de construcción por ejemplo acá nuestro amigo Marco Creativo también nos recomendó utilizar esta regla de construcción el mismo círculo que hemos utilizado aquí lo utilizamos a la izquierda lo utilizamos a la derecha ok para determinar el ancho del logotipo logotipo es el nombre observen listramos guías para determinar el ancho ven y utilizamos prácticamente la mitad del círculo aquí para determinar la mitad del círculo para determinar la distancia entre la M que este viene a ser el isotipo con el logotipo para determinar la distancia y luego tenemos un círculo pequeño hemos utilizado el círculo pequeño para determinar la distancia ok entre el logotipo y el texto inferior entonces de esa manera se construye un logo utilizando una retícula y una cuadrícula bien listo entonces hay herramientas que nos permiten la construcción de logotipos hay muchas herramientas en Illustrator lo que hemos visto ahora solo es una parte de todas las herramientas que existen para crear logos ya saben para construir un logo podemos basarnos en una cuadrícula en una retícula compositiva que nos permite organizar y alinear los elementos también lo podemos hacernos siempre podemos no siempre se va a utilizar una cuadrícula a veces nuestro logo también es a veces el logo es un poco más libre ok por ejemplo como el logo de acá vemos algunos como el logo por ejemplo de 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 la curva es diferente acá vemos algunos logos que por ejemplo como Coca-Cola que que no se ha necesitado de cuadrículas por ejemplo como Disney que no se ha necesitado de cuadrícula ok es una tipografía decorativa muy simpática ok como BL no sé si acaso habrá utilizado cuadrícula tendría que ver la construcción del logo en su manual de identidad gráfica ok pero hay logos que no necesariamente se hacen con cuadrícula hay otros que sí pero igual así se haga con cuadrículas o sin cuadrículas con cuadrícula o sin cuadrícula debemos regirnos a ciertas reglas y normas el logotipo que nosotros utilicemos ok en nuestra marca en nuestro logo el texto la tipografía este es el logotipo el logotipo es la tipografía puede ser un tipo de letra que tú descargues por internet por ejemplo este tipo de letra se llama mira Goldman este tipo de letra se ha descargado de internet simplemente buscas el tipo de letra buscas en internet buscas colocas ahí descargar familia voy a dar una demostración cómo se descarga rápidamente por ejemplo aquí estás estamos aquí miren te vas al buscador buscas descargar familia ahí está y haces clic clic derecho abrir enlace y vas a ver diferentes páginas quizás que te brinden esa familia y aquí está mira dice que esa familia tipográfica tiene diferentes tipos tiene Godman Ball Godman Ball Italy Godman Book Godman Book Italy Light Light Italy Medium Medium Italy etcétera para bajar todos los tipos de letra de esta familia haces clic acá perdón donde dice download o descargar entonces haces clic aquí perdón haces clic acá y automáticamente inicia la descarga también también vas a encontrar otras páginas donde te van a permitir descargar la fuente siempre tienes que buscar el botón descargar por ejemplo aquí está no me dice el botón descargar pero seguramente si yo hago clic en la letra me va a llevar a otra página para descargar a ver aquí está por ahí debo tener el botón de descarga si no bueno acá está justo lo encontré mira acá a la derecha dice download para descargar pero bueno aquí ya tengo descargado simplemente lo único que tengo que hacer es descomprimirlo ok y copiar todas las carpetas en donde se copia en la unidad todas las fuentes que has descargado todos los tipos de letras que has descargado se copia en la unidad C te vas a la unidad C carpeta windows carpeta phones repito unidad C carpeta windows carpeta phones ahí se pega se copia y se pega en esa carpeta y vas a tener todas las fuentes instaladas en la unidad C carpeta acá está mira unidad C unidad C carpeta windows carpeta phones aquí pegas pegas con control V ok o clic derecho pegar todas las fuentes que has descargado y automáticamente vas a vas a ver las fuentes en el programa de illustrator en el programa de photoshop en todos los programas en si las fuentes no pertenecen a un solo programa cuando uno instala una fuente la fuente se ve en todos los programas se ve en visual basic en word en excel se ve en powerpoint se ve en photoshop en illustrator en coreldraw en todos los programas porque las fuentes no pertenecen o no se instalan dentro de un programa sino se instalan en windows y a la hora de cargar cualquier programa van a poder utilizar la fuente y aquí tengo ya la fuente instalada con sus diferentes tipos que descargué se dan cuenta así que si hay una fuente que te agrade en internet puedes descargarla y utilizarla también puedes hay fuentes libres que puedes utilizar no rindes cuenta a nadie solo un agradecimiento ok pero hay fuentes que si son de paga que para utilizarla tienes que pagar hay fuentes que venden también en internet que tienes que comprarlas ok muy bien una vez que ya utilices la fuente ya tengas tu logo totalmente construido terminado tienes que convertir esta fuente a curva a gráfico nunca entregues a tu cliente ok el logo en fuente normal porque quizás tu cliente en su máquina no tenga ese tipo de fuente instalada y si el cliente no tiene el tipo de fuente instalada en su máquina se va a distorsionar su logotipo al final te va a llamar y te va a reclamar y si te debe no te va a pagar ok si hay un saldito por ahí ya fuiste es mejor convertir a curva ¿qué significa convertir a curva? pasar el texto a un gráfico vectorial como si fuera un gráfico de tipo vector ¿y cómo se convierte a curva? menú texto crear contorno o el atajo control shift o menú texto crear contorno ahí está menú texto crear contorno entonces de esta manera convertimos todo esto a curva ya lo puedes entregar a tu cliente o ya lo puedes llevar a la imprenta para imprimir sin ningún problema ¿estamos? ¿sí? entonces herramientas básicas el día de hoy hemos visto lo que es herramientas básicas como dibujar cuadrados círculos rectángulos como aplicar busca trazo también hemos visto la herramienta creador de forma hemos visto la cuadrícula como construir un logo utilizando cuadrícula hemos tomado prestado el logo de marco creativo para mostrarles un ejemplo ok también hemos visto el ejemplo del logo IBM también hemos visto cómo se puede hacer la planificación ok inicial para la creación de un logo y hemos visto aquí algunos ejemplos de eso se trataba la capacitación del día de hoy si tú eres nuevo y de repente recién estás este interesado en el mundo del diseño ok yo te invito a que sigas investigando te invito a que sigas hay bastante información en internet sobre lo que yo he hablado ahora hay mucha más información ok en internet hay mucha información interesante hay tutoriales en internet en youtube sobre el uso de las herramientas también hay más comandos más herramientas solamente he tocado una parte de todo lo que hay en illustrator también he tocado una parte de todo lo que hay para la planificación y creación de un logo ok hay mucha información en internet que podemos rescatar y utilizar y lo más importante es practicar ok lo más importante de todo lo más importante de todo es practicar porque si no hay práctica no pasa ok no se olviden lo importante de todo esto es practicar debemos practicar pero practicar mucho ok la verdad que ha sido un gusto César Rivas Martina y yo en tenerlo aquí espero que no se no se hayan aburrido tanto tanto rato pero gracias la verdad gracias gracias Gracias.